Oye, vámonos ahora con Penélope Menchaca, que acaba de revelar que su estancia en México, específicamente en TV Azteca, fue una estancia muy complicada, porque ella pues venía de éxitos, de programas muy exitosos, pues en Telemundo, en Televisa. Le hace 12 corazones en Televisa, que hizo éxito. Hizo varios programas, hizo uno de concursos muy padre en las noches, y ella dice que de repente pues en TV Azteca era, no pega. Ah, bueno, ahora vamos a hacer otro, tampoco pega. Uno le duró una semana. Sí, y ahora, no, pues tampoco. Entonces dice que para ella fue como muy frustrante, y fue muy extraño, ¿no? Hasta pensó en retirarse. Sí, fue muy extraño. Es que yo pienso que luego hay algunas televisoras en las que no les encuentran, siento yo, para qué son buenos, ¿no? O sea, no les dan ese proyecto en donde la gente debería de verlos, ¿no? O sea, experimentan, juegan con sus opciones, y finalmente les sale el tiro por la culata, ¿no? Y mira, ahorita triunfanda en los Estados Unidos. Sí, porque ahora ya regresó y está en hoy día. En hoy día. Pues es que ella es más bien popular en Estados Unidos, ¿no? Sí. Más que en México. Como que su lenguaje, su forma de conducir es de Estados Unidos. Aquí la conocíamos por Las Nenas, el grupo musical en el que estuvo, y nada más. Luego se fue allá y fue donde creció artísticamente. O a lo mejor si hubiera hecho 12 Corazones acá, pues en una de esas le hubiera funcionado, ¿no? En una de esas. Probablemente. Quizás. Pero, por ejemplo, ¿eso mismo le pasó a Raquel Vigorra? A Raquel Vigorra. O sea, en TV Azteca tampoco despegó. ¿Te acuerdas que también tuvo programas que le duraron nada? La diferencia es que a Raquel Vigorra tampoco la había hecho en Televisa. Pues nomás el Llameyá era lo único, ¿verdad? El Llameyá. Por lo que era famosa. Pues sí. Era por lo que era conocida y este programa que hizo con el Coque en Canal 4. El Cheche Muñiz. Ajá, pero en Azteca, ¿cuánto se aventó? ¿También como cinco programas? Pues yo me acuerdo de Raquel y Daniel, que duró un fin de semana, como similar. ¿A ver lo que se va el show de Raquel? Reina por un día. Ajá. Que también le duró un día. Y luego el show de Raquel, que era como un talk show, ¿no? Ándale. Ese sí, no sé, ahí sí, no. Luego estuvo en Menga la Alegría y tampoco duró, ¿no? A ver, bueno. Llegó Amazon y el Tomasito se puso rebelde. Hola, dice Elena. Un momento. Elena Sánchez. Hola, dice Mis Consentidos. Los estoy viendo en vivo. ¿Qué creen? Hoy viajo de Orlando a Dallas, Texas. Deseenme muy buen viaje. Los quiero mucho. Ay, pues muy buen viaje, mi Elena. Saluditos. ¿Viajas por carretera o viajas por avión? ¿Y qué creen? ¿Qué llegó y está llegando en este preciso momento? Se llama Las Señoras del Narco. ¿Qué tal? Se nos puso complicado el asunto. Mira, sigue ladrando el Tomasillo. Ay, al revés. No, al revés, al revés. El otro, sin saber. Ahí está. Ya llegó. Pero para que vean que no les mentimos siempre, pues obviamente queremos leerlo. Queremos estar informados. Para mañana ya tendremos una razón del librito. Pues sí, hay que irnos a lo de los famosos. ¿Quién es la de la puta?